A nosotros nos produce mucha satisfacción este encuentro, y más allá de la firma que hagamos, que en todo caso es una cuestión casi protocolar, que sí podamos trabajar en esto que nos pueda generar beneficio. En primera instancia a la comunidad, porque esto no es una cuestión que tiene que ver con la política partidaria, esto es una cuestión que tiene que ver con la política de Estado que debemos llevar en cada uno en nuestro ámbito, en el ámbito del municipio, que todo esto que hoy venimos realizando y que queremos seguir continuando, tenga que continuar en el tiempo y que realmente se convierta en una política de Estado. Hoy los municipios, hace un rato charlaba con chicos que están en tercer grado, que nos visitaron, y nos preguntaban cuál era la función de la municipalidad, y uno tratando de hacerle entender habla de juntar la basura y de barrer las calles, pero bueno, esa situación a los municipios ya ha quedado casi totalmente perimida, hoy debemos cumplir y asumir otras funciones que seguramente no son propias y quienes vivimos en comunidades como la nuestra las tomamos como propias porque formamos parte de esta comunidad. Y ya tenemos intervenciones en otras áreas que no son responsabilidad nuestra, son responsabilidad de la provincia o de la Nación, pero también nos involucramos en todo eso y creo que ese es el deber que tenemos que asumir y que también lo hacemos porque entendemos que la comunidad también necesita respuesta de nuestra parte. Nosotros nos hemos comprometido desde que volvimos a la gestión, lo hemos hecho antes, pero desde que volvimos a la gestión a trabajar en ese sentido, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y también haciendo nuestro aporte importante en cuanto a la generación de empleo a través de la obra pública, que gracias a Dios es muy importante, que es la que estamos llevando en nuestra ciudad y eso también genera empleo, nos cuesta a veces trabajo para determinados rubros encontrar quien nos haga los trabajos, eso es un buen síntoma, pero de eso no vivimos en toda la comunidad, o sea, necesitamos todo lo que tenga pleno funcionamiento, lo que nos hizo grande, lo que nos ayudó a crecer. Yo siempre digo, hasta el hartazgo, imaginemos nuestra ciudad sin Leritier, sin Vicignano y sin tantas otras empresas que podemos nombrar, no seríamos lo que somos y tenemos sí el compromiso, quienes hoy nos toca estar al frente de cada una de nuestras actividades de procurar multiplicar ese esfuerzo, sobre todo por quienes siguen después de nosotros, ¿sí? Y esto creo es importante. Y hoy decía, cierro en tono jocoso, y cuando le preguntaba a los chicos y a las chicas, me preguntaban cuál era la función del intendente y demás, y después que estábamos terminando la charla le pregunté si había alguno que quería ser intendente. Y levantaron la mano como siete u ocho. El único tema es de que eran seis mujeres y un varón. Entonces, digo, tenemos el futuro asegurado. De siete eran seis mujeres y un varón. Yo creo que están contagiadas por esto. Pero bueno, digo, y dije, un poco en broma y un poco en serio, bueno, tenemos futuro, ¿sí? Pero bueno, para tener futuro tenemos que trabajar mucho hoy. ¿Sí? Y eso es lo... Y creo que los mayores desafíos de quienes formamos una comunidad como la nuestra es mostrarnos muy proactivos en los momentos más difíciles. Cuando todo viene bien, bueno, somos todos Gardel y Le Pera, ¿no? En los momentos donde se complica es donde más tenemos que asumir el compromiso. Y sobre todo, trabajar en forma mancomunada. ¿Sí? Donde tengamos relación de respeto más allá de las divergencias que podamos tener. Pero que en el compromiso comunitario tenemos prácticamente o efectivamente todos para el mismo lado. Esto es un pequeño granito de arena que nosotros hacemos, pero lo hacemos más allá de lo protocolar para asumir entre ustedes y públicamente, ya que nos están grabando, de trabajar en ese aspecto. Y también esos compromisos que asumimos en forma pública lo hacemos porque queremos que también la comunidad o los actores intervinientes sean los que nos acicateen permanentemente. y nosotros por allí dentro del fárrago de actividades que tenemos, que gracias a Dios son muchas y somos pocos. Yo siempre digo que estamos procurando hacer muchas cosas y somos muy pocos los que estamos tratando de hacer esas cosas. Que nos sintamos precisamente controlados, vigilados, para que los compromisos que asumamos los cumplamos. Y sobre todo para devolver la credibilidad a la gente en la política. ¿Sí? Porque en realidad eso es lo fundamental. Gracias a Dios estamos en una comunidad donde nos conocemos todos y tenemos que procurar todos los días trabajar quienes estamos en esto, quienes tenemos responsabilidad. la misma política que hacen ustedes en cada una de sus actividades. Todos hacemos política, cada una una nuestra, pero que sea la política que tiende al crecimiento. Ya estamos todos en una etapa como sociedad en la cual tenemos que estar dejando de lado la politiquería barata, esa que nos sirve pura y exclusivamente para ganar un voto, ganar una elección. Así nos ha ido. ¿Sí? Tenemos que tener mucha responsabilidad. Y sobre todo en esta comunidad nosotros lo asumimos con esa responsabilidad porque queremos que nos controles, que nos auditen, que vean que nosotros procuramos cuidar lo que es de todo mucho más de lo que es nuestro, porque es de todos. Y eso lo tenemos que traducir en hechos concretos. Ese es nuestro propósito. Con aciertos y con errores creo que estamos caminando en ese sentido. Pero bueno, nos sentimos muy satisfechos de compartir este momento con ustedes. ¡Gracias!